bueno amigos pues nos encontramos en el black out el mejor gimnasio de portugal y posiblemente uno de los mejores gimnasios de europa y ahora vais a ver por qué unas instalaciones espectaculares idóneas para lo que más nos gusta que es entrar fuerte variedad de máquinas todo perfectamente acondicionado para un gran entrenamiento de fuerza de pesas aquí mostramos el primer ejercicio de espalda y la idea que tienen ellos es elegir las mejores máquinas de cada marca aquí tenemos un estilo de máquina que va genial como las prime que dependiendo de dónde coloques el peso arriba abajo al medio pues hace más insistencia porque hay más peso al inicio del movimiento en la recta final del movimiento con lo cual es una máquina muy interesante para trabajar y esto fue un día de entrenamiento de espalda que hice allí esta máquina es excelente porque yo que tengo los hombros tocados ese movimiento ligeramente circular me permite o mes más cómodo trabajar y no noto que me moleste tanto los hombros y bueno lo que fuimos haciendo es probar máquinas que no estamos acostumbrados a trabajar y la verdad que no lo pasamos que alucinas porque es que era espectacular cómo funcionan cómo van esas máquinas cómo sientes muscularmente el trabajo él este pulver es también genial con lo que los brazos así me da más cómodo sentía más el dorsal agarrándome de las manos y sólo colocando digamos los codos parte del tríceps en la armadilla el gimnasio es enorme techo alto hace calor si es cierto porque para mantener la temperatura en verano sea sea agradable pues es difícil ya os digo las dimensiones de gimnasio el techo alto es una nave enorme y al fondo de la nave es cierto que hace más calor que al inicio que hay bueno algunos portón es un portón grandísimo donde entra aire pero pero bueno como te lo pasa genial pues bueno al final eso es secundario y no te importa que haga mucho calor vale luego aparte de entramiento de espalda aprovechamos a hacer bices y os muestro esta mancuernas que ya tienen bueno ese grosor esa anchura tipo firegrid que es ideal vale la anchura o el grosor del agarre para hacer bices me parece lo más ideal para hacer un buen trabajo de bices y tenían un mancuernero con ese grosor de barra de agarre y luego tenía otro mancuernero normal o sea un detalle que alucinas esta máquina yo he probado este tipo de máquinas durante mi carrera deportiva varias veces cuando me gusta con ellas y sinceramente es la máquina de panata si no me equivoco que mejores sentidos esta máquina o sea este ejercicio lo haría siempre si tuviese esta máquina me parece brutal como trabajo ese recorrido me permite un recorrido completo exagerado y siento el bices de una manera espectacular vamos que además se me pusieron los bices que alucinas dije madre mía cómo va esta máquina o sea disfruté muchísimo esta máquina y ya te digo no siempre he disfrutado tanto con esta máquina porque me ha parecido un poco incómoda se quedaba corto el recorrido había algo que no me llegaba a cuadrar si va con esta de panata es brutal o sea pero brutal me queda alucinando diciendo madre mía cómo va esta máquina luego muestro un poquito algo de gimnasio voy subiendo las escaleras que os voy a enseñar donde bueno pues tiene una sala incluso para posar o sea que es que por eso digo que el gimnasio es súper completo porque tiene una sala incluso para posar vale con espejos que tú bueno pues llegas ahí te quieres ver ahí quieres posar para ver cómo estás en qué estado físico estás pues mira te subes ahí antes llegáis al cardio cardio que dice una sala arriba que tiene ahora lo enseño pero el cardio igual completísimo y aquí llegas a la sala llegas a la sala de pose donde bueno pues dime que competía pues se puso a posar ahí empezamos a comprobar el estado físico y bueno esa salita pues es para posar como veis preparadas aquí tiene hasta los últimos detalles para todo esto que a lo que nos dedicamos del mundo del mundo del hierro de las pesas del desarrollo muscular de la fuerza vale es brutal ya lo estoy viendo sala de pesas la sala de sala de posse y bueno pues os voy a enseñar el cardio para que lo veáis bien donde muchas veces para encontrarte una máquina de escalera pues te encuentras una y de milagro y aquí me parece pues que tienes si no me equivoco tres por lo menos sabes una dos tres no cuatro tienes cuatro máquinas de escalera ahí sí que no no hay problema para hacer escaleras y luego ya tienes pues el cardio las cintas una sala solo para cardio quieres hacer cardio te vas para arriba la planta de arriba tienes vistas ahí incluso y y hacer cardio así que mejor imposible es una barbaridad y de aquí nos vamos a ir a planta abajo tenemos planta abajo la planta normal la entrada y la planta de arriba que es cardio la planta de abajo es todo pierna toda la sala de abajo es todo pierna y os podéis encontrar máquinas variopintas de diferente tipo que yo no había visto en mi vida ni que había probado o sea bueno estas extensiones un clásico ok que van bastante bien o bien aquí no nos que nos sorprendan es unas extensiones clásicas pero luego te vas a esta maquinaria que parece ver la máquina del espacio que yo cuando me subí a mí no gusta yo soy no me gustan las alturas tengo bastante vértigo y no me hace ninguna gracia y cuando subí ahí arriba dije madre mía que hago yo aquí cómo va esto a ver si voy a fallar con esto y me voy a y me voy a romper vale pues como veis el diseño de la máquina es alucinante la máquina no va no va mal pero sinceramente para subir y bajar sinceramente yo me la ahorraría vale o sea no va mal pero a mí eso de subir en encajonarme ahí yo con mi corpulencia y con la poca lasticia que tengo me era muy complicado con lo cual seguramente no haría nunca más esta es también es también típica me gusta mucho femoral y glúteo pero no es nada digamos novedoso aquí si hay novedad por ejemplo unilateral normalmente muchas veces cuando hacemos prensa de manera unilateral pues lo hacemos con la misma plataforma aquí puedes incluso trabajar solo con plataformas diferentes esa máquina también iba muy bien y aquí bueno aquí tienes los femorales nórdicos si no me equivoco que yo lo he hecho hace años de una manera más rústica es decir con un palo enganchándome con un rodillo donde está la polea cuando trabaja el dorsal pues con un palo ayudándome y es brutal esa máquina era brutal y no tiene unas agujetas en los femorales que alucinas eso sí tenía un cuidado al bajar porque hago mi peso y demás no estoy acostumbrado a este ejercicio no lo suelo hacer habitualmente pues aluciné este es el entramiento de pecho es decir no mostré el entramiento de pecho pero si os voy a mostrar las máquinas aquí el primer ejercicio que eso fue el día anterior el primer ejercicio hice esta máquina que es la prime igual va genial y lo que hicimos también es hacer una serie descendente y colocar el peso en diferentes puntos para que hiciese más o le cayese más trabajo o más peso en el inicio del movimiento o al final como os he dicho en la máquina esa que os dije del dorsal esa máquina es brutal esta no había visto en mi vida es de palanca y es guiado y va que alucina lo puedes poner tanto declinado como que lo puedes poner en el plano y la máquina o sea de trabajar el pecho que es que dices lo bueno o sea todo este tipo de máquinas lo que yo sentí es que me hizo un trabajo muy exhaustivo muy concentrado muy concreto del músculo que estaba trabajando ¿vale? es decir la implicación de grupos indirectos era mínima y por eso son máquinas excelentes porque se centra y focaliza mucho el trabajo en ese músculo que estás trabajando en concreto aquí hice un pre-sagarre cerrado igual fue brutal apretando al final en la revisión al final de la revisión positiva fue brutal ese agarre neutro en esa máquina y ya te digo están las máquinas Nautilus hay diferentes máquinas de diferentes marcas Panatta te puedes encontrar hay una variedad o sea eso es espectacular la maquinaria es repito increíble y nunca me cansaré de repetirlo porque es que me quedé alucinando estas aperturas si las conozco las he hecho esta máquina de aperturas y fue muy bien aquí nunca había trabajado no había tenido la posibilidad de trabajar esta máquina alguna vez lo había visto pero tenía la oportunidad de hacer contractores en máquina ¿vale? puedes hacer contractores en máquina y esa misma máquina puedes hacer laterales fue brutal ¡Gracias!